Y ahora nos vamos un ratito del parador, en unos minutos seguimos compartiendo con ustedes todo lo que pasaba en esa jornada tan linda en esa tarde donde disfrutamos de tantas actividades mezcladas con sesiones de fotos, con trabajos, con ricas comidas, con un exquisito asado que pudimos disfrutar y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que pasaba en el último Train and Fashion Tour en la estancia Altos de San Pedro, un lugar que cuenta con cuatro cascos que data de 1890 y que fue la sede, fue el lugar elegido por la producción de nivel 1 para realizar nuestro último scouting con más de 40 participantes. Y ahora nos vamos con todo lo que pasaba en la sección pasarela, otra de las etapas que deben cumplir las chicas Les cuento que ellas se lucen con tres cambios de look, con un look casual, bikini y traje de noche Vamos a ver hoy que decide nuestro productor mostrarnos ¡Suscríbete! 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 Yo DJ drop that This 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 This